Hola, mi nombre es Álvaro González, yo soy presidente y fundador de DAWERE. Quise hacer este video para explicar en mayor detalle de qué va el programa de doble titulación de bachillerato de Estados Unidos y explicar a quién va dirigido. Este programa va dirigido para estudiantes que actualmente están inscritos a un colegio tradicional presencial en América Latina, pero también desean obtener su diploma de High School de Estados Unidos o para personas que ya se graduaron de su colegio presencial, pero también ahora quieren obtener su diploma de High School de Estados Unidos. La forma como está estructurado este programa es que son 8 materias, no hay calendarios académicos, simplemente son 8 materias que tienes que cursar y aprobar a tu propio ritmo. Tú decides cómo quieres distribuir esas 8 materias, tú decides si quieres hacer 2 materias en el primer año de bachillerato, 2 materias en el segundo año de bachillerato, 2 materias en el tercer año o si quieres hacer las 8 materias en tu último año de bachillerato o incluso si después de culminar tu estudio de bachillerato, que ya tengas tu diploma o tu nota certificada, entonces cursa estas 8 materias y te gradúas de Estados Unidos. Esa es tu decisión. Es importante que recuerdes que cuando te inscribes en este programa de doble titulación, realmente te estás inscribiendo en nuestro colegio de Miami, en Daguere International High School. Ese colegio está registrado ante el Departamento de Educación de Florida y además está avalado por Cognia. Cognia es la agencia de acreditación más grande del mundo y la más rigurosa y eso garantiza que tu título de bachillerato va a ser aceptado por cualquier universidad del mundo. Cuando tu te gradúes con nosotros, cuando termines de aprobar estas 8 materias, te vamos a enviar el título y tus notas certificadas, legalizados y apostillados hasta la puerta de tu casa. Inscribirse en este programa es muy sencillo. Simplemente tienes que darle clic al botón de inscríbete aquí abajo, seguir los pasos que te presenta la plataforma y listo. Si tienes más preguntas sobre cómo inscribirte en este programa, te invito a que contactes a nuestros asesores de admisión a través del número que está en nuestra página web o haciendo clic en la burbujita de WhatsApp aquí abajo. Estamos muy entusiasmados de ser parte de tu desarrollo académico y de tu desarrollo profesional. Bienvenidos a Daguere.